Yo te amaré, tu palabra, Señor, y en tus promesas me deleitaré, y todos alaben tu gloria y honor, porque tú eres mi Dios y mi rey. Alabado sea Jesucristo, por siempre sea alabado. Amigos y amigas, ¿qué tal? Amigos, sábado trigésimo segundo del tiempo ordinario, la constancia en la oración es la sinceridad de lo que pedimos a Dios. Oremos siempre, sin desfallecer, queridos amigos, Cristo nos invita a no desanimarnos en nuestras peticiones y a confiar en nuestro amado Padre Celestial. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Del Evangelio de San Lucas. En aquel tiempo, Jesús, para explicar a sus discípulos cómo tenían que orar siempre sin desanimarse, les propuso esta parábola. Había un juez en una ciudad que ni temía a Dios ni le importaban los hombres. En la misma ciudad, había una viuda que solía ir a decirle, «Hazme justicia frente a mi adversario». Por algún tiempo, se negó, pero después se dijo, «Aunque ni temo a Dios ni me importan los hombres, como esta viuda me está fastidiando, le haré justicia. No vaya a acabar pegándome en la cara». Y el Señor añadió, «Fíjense en lo que dice el juez injusto. Pues Dios, ¿no hará justicia a sus elegidos que le gritan día y noche? ¿O les dará largas? Les digo que les hará justicia sin tardar. Pero, cuando venga el Hijo del Hombre, ¿encontrará esta fe en la tierra? Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy queridos hermanos, la Iglesia celebra hoy a Santa Margarita de Escocia y nos va muy bien la celebración de este sábado en preparación para la Jornada Mundial de los Pobres el día de mañana. Y animarles a todos ustedes para que, en familia y de la mejor manera, organicen algo para invitar a un pobre a la casa, para sentarlo a la mesa con nosotros, o para hacer algo en familia y compartirlo con uno de los pobres. Una comida, uno de los alimentos, alguna cosa que se pueda hacer entre todos, privándonos de algo, para que otros también disfruten de las cosas buenas que nosotros tenemos y que hemos recibido como regalo de Dios. La Jornada Mundial de los Pobres nos invita mañana de modo especial a un sentimiento de cercanía y de solidaridad, de compasión y de misericordia, a no ser ni indiferentes y a no ser indolentes. Al contrario, a ocuparnos y a preocuparnos de quienes viven estas experiencias de fatiga, de lucha y de trabajo, como ocurre normalmente en la cultura y en el mundo de hoy. que Santa Margarita de Escocia en esta celebración litúrgica y en su memoria interceda en favor de nosotros por una iglesia que se ocupa de los pobres, la iglesia de los pobres que se hace pobre para servir a los más pobres entre los pobres. Amén. Amado Señor Jesús, abre mi corazón para que pueda perseverar en la oración. Dame la humildad y la sabiduría para reconocer que sólo unido a ti podré recorrer mi camino a la santidad. Amén. Feliz sábado bajo el amparo de Nuestra Madre Santísima.